Bueno, ya estamos de vuelta aquí en BLM Noticias, pasan 19 minutos de las 8 de la mañana y compartiendo con ustedes aquellos acontecimientos que cobran relevancia en Guatemala y alrededor del mundo. Comenzamos a compartirlo con todos ustedes. La número uno aquí en nuestro país. Fíjese que transportistas de Antigua suspenden servicio ante las constantes amenazas de extorsionistas. Este fin de semana es asesinado un piloto precisamente de transportes de Antigua y ellos están en huelga manifestando y exigiendo más seguridad. Carlos Enrique Montero, presidente de Corporación Camino Real y Oscar Humberto Jiménez podrían presentarse a tribunales a rendir primera declaración en este caso de defraudación fiscal que asciende a 21 millones de quetzales. La superintendencia de Administración Tributaria Sata además ha dicho que busca recuperar 11 mil millones de quetzales en los tribunales en distintos casos. Además, esta mañana se tiene entendido que el Ministerio Público realiza operativos conjunto a la Fiscalía de Delitos Económicos en búsqueda de indicios que coadyuven a investigar el caso de defraudación fiscal del Hotel Camino Real. Estos allanamientos se llevan a cabo ahora y sabemos también que la superintendencia de Administración Tributaria ha intervenido en la caja de la entidad en materia administrativa y financiera. En número 3 hay bloqueos de salubristas en Cobán. El Comité de Salud del Hospital de Cobán realiza un bloqueo en la carretera en el kilómetro 256 y del 222.4 con ruta Chisec. La Policía Municipal de Cobán está coordinando en este lugar. Vamos a nivel internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Fíjese que Theresa May se convierte en la única candidata a ocupar el puesto de primer ministro de Inglaterra. Esto después que David Cameron, el actual primer ministro de ese país, decidiera renunciar al cargo después, bueno, de la decisión de los ingleses de salir de la Unión Europea, en esto conocido como el Brexit. Y la número 5. Fíjese que las acciones de la empresa de Nintendo han aumentado un 25% desde el lanzamiento el jueves pasado del nuevo juego de Pokémon GO. Un juego que está causando, bueno, ya conmociona alrededor del mundo, se vuelve entonces en lo último en las aplicaciones que se están bajando en estos aparatos inteligentes, en los celulares. Y así entonces Nintendo logra aumentar sus acciones después de que se vieran muy afectadas y después de que la empresa ha estado teniendo dificultad, bueno, levantando sus ventas y su valor. Ahora, el nuevo juego Pokémon GO ha hecho que las acciones incrementen un 25% desde el jueves pasado. Es parte de la información que nosotros estamos compartiendo con ustedes, lo que está ocurriendo en Guatemala y el mundo, pero también compartimos con ustedes información económica. Ando, ella nos cuenta lo que está pasando. Buenos días, hoy en el segmento económico les informamos que este viernes 15 de julio se cumple el plazo que el Ministerio de Finanzas se había interpuesto para completar el anteproyecto del presupuesto 2017 y las normas presupuestarias de forma pública. Recordemos que esta cartera ha tenido demandas que van desde los 50 millones de quetzales de incremento hasta techos de 5.8 mil millones de quetzales por arriba del presupuesto actual. El Ministerio de Finanzas deberá rescindir o deberá distribuir, mejor dicho, el gasto para el próximo año. Cada una de las entidades desde el 2 de junio presentaron sus solicitudes en el ejercicio del presupuesto abierto que convocó el MinFIN. Para el 2017, el Ministerio de Salud solicitó 5.8 millardos de quetzales más en su asignación y el Ministerio de Educación 4.2 millardos de quetzales. Con estos incrementos se elevaría a 11.5 y 17.1 millardos de quetzales los techos de gasto. Este año el presupuesto del gasto del Estado es de 70.6 millardos de quetzales con financiamiento de 54.5 mil millones de quetzales. El déficit fiscal alcanza 1.6% del PIB y la recomendación de la autoridad monetaria es que no sobrepase el 2%. En cuanto a los ingresos para el 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria estima que se lograría una meta entre 56.7 y 57.3 millardos de quetzales. Ahora veamos los precios de los combustibles de la superior, la regular y el diésel y el tipo de cambio que es con respecto al dólar y al euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Bando. 8 de la mañana, 25 minutos y tenemos que continuar con más información y por supuesto todas estas noticias que nosotros podemos darle y estos lugares que podemos recomendarle que seguramente para usted van a ser de muchísimo beneficio, en especial en la salud. Estamos hablando de hidrocolón y para eso yo me encuentro acompañada de Alba Ibáñez, naturópata y omniópata, que nos va a platicar un poquito acerca de hidrocolón, qué es y en qué consiste todo esto. Está muy de moda el colon irritable, sí, creo que muchísimas personas lo padecen, sin embargo, es importante hablar también acerca de eso y todo el daño que puede ocasionar a largo plazo el padecer de colon irritable. Gracias, buenos días por la invitación. Represento a Hidrocolón y como tú dices, ¿qué es Hidrocolón? Es una asociación que se dedica a la prevención. Realmente una cura del cáncer de colon que nos prometen muchas veces la única forma real de poder prevenir el cáncer de colon es con la prevención y sobre el colon irritable es claramente la alimentación. Si hoy en día trabajamos más de ocho horas, entonces comen una vez al día, el no comer cinco veces al día y los nutrientes adecuados hace que el colon se irrita y nos cause más estrés, lo que viene a causar un sobrepeso. ¿Cómo podemos identificar entonces el colon irritable? De repente nosotros tenemos algunos síntomas, pero no sabemos aún si es realmente colon irritable o no. Sí, una es la inflamación del abdomen, de tu estómago, que todo lo que comes te haga daño, acidez, reflujo, malestar, dolores de cabeza, insomnio. Realmente tener un colon irritable es bien complicado ya que de alguna forma está conectado al cerebro. Entonces si tú te sientes mal de tu colon psicológicamente, emocionalmente no puedes estar positivamente y lo que más perjudica es de que nos da retención de líquidos porque el intestino es el grenaje principal para bajar de peso, para desintoxicarse y para estar bien. Si el colon está irritable, hay mala absorción de nutrientes, afecta al riñón, afecta al hígado y afecta a todos los órganos. Por eso la importancia de hacerse una limpieza de colon, ya que al limpiarnos el colon, automáticamente bajas de peso. El intestino grueso mide un metro y medio, el grueso y el delgado mide casi siete metros. La acumulación durante toda tu vida puede ser hasta 50 libras de heces fecales. Nosotros recomendamos que antes de una cirugía estética o cualquier operación o cualquier dieta o cualquier enfermedad deben de lavarse su colon. Es la única forma que te garantizo que bajas de peso, bajas la inflamación y realmente te vas a desintoxicar y te va a controlar el colon irritable, más alimentarte cinco veces al día sanamente. Y es que realmente es tan importante obviamente para bajar de peso, siempre nos recomiendan pues entonces hacer ejercicio, una dieta balanceada. Sin embargo, también es muy importante que siempre nos hagamos estos chequeos tan necesarios de nuestro colon. Como mencionabas tú, a lo largo de la vida vamos acumulando tantas cosas que se quedan ahí dentro de nuestro organismo. Y es importante pues acompañados de ustedes y del mejor sistema que nosotros pues saquemos todo eso que hemos acumulado durante tantos años. Sí, te quiero contar que desde la primera limpieza de colon, tú bajas cinco libras. Es comprobado, te pesas, pasas a hacerte tu limpieza de colon, te vuelves a pesar. Es increíble pero en la primera limpieza bajas de cinco a diez hasta veinte libras de peso. ¿Por qué? Por la acumulación de tantas toxinas en el intestino hace que las demás vísceras se inflamen, se intoxiquen y no existe una pastilla mágica para bajar de peso. Esa es la mentira más grande del mundo. La única forma de poder bajar de peso es teniendo un colon sano, no irritado, controlando el estrés y una buena alimentación. Comer cinco veces al día sanamente. Alba, para nosotros ustedes tienen dos promociones esta temporada. Platiquemos un poquito acerca de la mitad de precio de Hidrocolon 2x1. Ay, tan linda, gracias. Quiero contarles amigos que nos encuentran en las redes sociales como Hidrocolon Guatemala, le puede dar me gusta, nos pueden seguir y la promoción es 2x1. 2x1 es ese regalo que les trae Hidrocolon para que antes de bajar de peso, antes de cualquier tratamiento, usted puede llevar con control a su médico, debe desintoxicarse su colon. Si no, no hay dinero que haga ninguna pastilla, ninguna pastilla mágica, nada, ni la dieta ni el ejercicio, le va a dar el mejor resultado limpiándose el colon. Usted va a garantizar tener mejor oxigenación, mejor colágeno para poder hacer ejercicio y también la buena alimentación la va a poder controlar. Ya que es la limpieza de colon, déjame contarles que es un tratamiento que te va a desparasitar, aparte de eso se pone café orgánico para desintoxicar el hígado y aparte se alcalaniza el pH intestinal que es lo que está provocando el cáncer. El cáncer realmente empieza en lo que comemos y en lo que somos y la prevención es la garantía de su salud el día de mañana. Y si usted quiere bajar de peso, quiere sentirse saludable, quiere estar muy bien, visítenos en Hidrocolon en la promoción 2x1. Síganos en las redes sociales o puede llamarnos al PBX 2307-4999. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla, entonces toda esta información también los puede buscar a través de las redes sociales Hidrocolon Guatemala. Alba, muchísimas gracias por esta información, seguramente muchas personas en casa les hacía falta entonces esta información de parte de ustedes. Así es, te cuento que estaban preguntando cuándo vamos a salir nuevamente en Guatevisión ya que hemos estado varias veces aquí en Guatevisión y miren y cuándo, cuándo, es que estamos esperando la promoción por medio de Guatevisión. Y nosotros decíamos, qué importante es la información, así que gracias por la invitación. Amigos, no dejen las enfermedades para el día de mañana, siempre es demasiado tarde. La jugoterapia nos ayuda y todo lo que dicen alrededor de la publicidad, pero no existe un tratamiento real que limpiarse su colon, alimentarse cinco veces y tener paz. La paz es invaluable igual que la salud. Perfecto, Alba, muchísimas gracias entonces por esta información, ya estaba apareciendo en pantalla, entonces el contacto donde ustedes pueden entonces llamar por teléfono o comunicarse con ellos a través de las redes sociales. Es hora de irnos a un corte comercial, pero ya inicia entonces BLM Revista, no se despede. A continuación en BLM Revista, Andrea García nos trae más consejos en el segmento de nutrición. Héctor Bolaños está listo para darnos más tips en Por Una Buena Vida. Y en la cocina, un nuevo chef de Intecab nos preparará un delicioso ratatouille. Es lunes y en Viva la Mañana estamos listos para iniciar la semana con la mejor actitud.